Ahora, el señor Prado, usted, cuéntenme, ¿usted por qué está en su caso? Yo agarro el micrófono, usted. Tranquilo, tranquilo. Yo agarro el micrófono, usted habla, pero es caro, cuéntenme. Mira, cállame hablar. Yo vengo desde Nueva York y vine a ver a Bohemia Suburbana. No es. Tú eres un pobre retardado, mi. Anda. Prado, álvaro, tranquilo, tranquilo. Noche de libertad de expresión. No somos libres. Así que mejor, ahí está la puerta. Andate, barudo, te queda mal esa barba. Atorrante. Aquí, uy, p***. Álvaro, te hace ver. Es el cumpleaños de Álvaro. Venís a c*** en todo. F***ing retardado inculto. Ya lo que venimos es hacer rock and roll. Y al que le guste, buena onda. Y al que no, salud y vida libre. ¡Esto es el que me da! ¡Esto es el cumpleaños de Álvaro! Llega como la luz. ¡Esto es el que me da! ¡Esto es el cumpleaños de Álvaro! ¡Esto es el cumpleaños de Álvaro!